Resucitó Resucitó, resucitó, resucitó Aleluya, 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 resucitó ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó Aleluya, 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 resucitó Gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino donde se vive de amor Resucitó, resucitó, resucitó Aleluya, 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 resucitó Aleluya, 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 hermanos Que si hoy nos queremos es que resucitó Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos Aleluya, 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 resucitó resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 Resucitó, Resucitó. Gracias por ver el video.